Ey, les deseo que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo De parte de toda la familia de 503 Nation Estoy lejos de mi casa y no sé cuándo voy a regresar Abrazar a mi familia que se quedaron allá Ya pasaron muchos años y algunos ya no están Los momentos más bonitos de mi vida me volvieron a tocar 24 y 31, lejos de mi país, de mi familia, de la gente con que crecí Dicen que uno crea su propio ambiente, qué gran mentira Aquí todo es muy diferente, cierro mis ojos y pongo a volar mi mente Para sentirme un poco más cerca de mi gente Recordando los momentos de mi niñez y adolescencia que nunca van a volver Recuerdo todavía la alegría de ese día No había dinero para cuetes ni para comida Pero mi madre, como siempre, pa' que fuéramos felices De fiado, de prestado, se rebuscaría Para que en nuestra mesa hubiese pan con pollo Y en el árbol de chiribisco más de algún regalo Cómo disfrutamos, cómo vacilamos Y el estreno es Navidad hasta lo quemamos Estoy lejos de mi casa y no sé cuándo voy a regresar Abrazar a mi familia Que se quedaron allá Ya pasaron muchos años Y algunos ya no están Una botella, un trago pa'l suelo Por los que ya no están, por los que ya se fueron Pero siguen aquí, en nuestra mente y corazón Para siempre siguen vivos, nunca han muerto Un abrazo desde aquí, que la pasen cachimbón Pase feliz Navidad y un año próspero Que todos celebren por mí Como si yo estuviera ahí Gracias a Dios por todos los momentos que viví Estoy lejos de mi casa y no sé cuándo voy a regresar Abrazar a mi familia Que se quedaron allá Ya pasaron muchos años Y algunos ya no están Los momentos más bonitos de mi vida Me volvieron a tocar 503 Nation We run this Ey Esto es para vacilar Alquimis en los controles El versátil en la pista Chino What up Ey Carlitos de la paz No le creas a nadie